Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Para hoy el domingo 6 de octubre de 2024, la tormenta tropical Milton continuará su desplazamiento sobre el Golfo de México y mantendrá las condiciones para lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Costa, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de dichas entidades. Al final del día, Milton podría evolucionar a huracán de categoría 1 en la escala Zafir-Sinson sobre la región central del Golfo de México. Simultáneamente, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se ubicará al sur de Michoacán y Colima. Continuará interaccionando con la vaguada monzónica y con un canal de baja presión sobre el occidente mexicano, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, sur y sureste del país. Así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y olas de 1 a 2 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Por otra parte, canales de baja presión al interior del territorio nacional, aunado a inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y a la entrada de humedad procedente de ambos océanos. Ocasionarán lluvias y chubascos en Durango, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato. Persistirán temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Costa, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Nayarit, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. Lluvias con intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Durango, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Chihuahua, Coahuila y Sinaloa. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Las fuertes rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Baja California y Sonora. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California Sur y Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Nayarit. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Occidente, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados para la madrugada del domingo, zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del domingo, zonas montañosas de Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura, costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, Occidente. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Pronóstico del tiempo para Valle de México, se prevé cielo nublado la mayor parte del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región, frío con bancos de niebla en zonas altas que rodean el Valle de México. Por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Dichas lluvias podrían reducir la visibilidad, ocasionar deslaves y encharcamientos, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento del norte y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 12 a 14 grados C y la máxima de 20 a 22 grados C. Para Toluca, Estados de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 grados C y una máxima de 18 a 20 grados C. Pronóstico del tiempo para. Península de Baja California, cielo parcialmente nublado durante el día. Sin lluvia en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana ambiente templado y bancos de niebla en la costa occidental de la península. Durante la tarde, ambiente caluroso en la región y extremadamente caluroso en el noreste de Baja California. Con temperaturas mayores a 45 grados C. Viento del noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. Pronóstico del tiempo para. Pacífico norte, cielo con nubosidad dispersa durante el día. Probabilidad de lluvias aisladas en el sur de Sinaloa. Sin lluvia en Sonora. En el transcurso de la mañana, bancos de niebla en costas de Sonora, ambiente templado y fresco en zonas serranas. Por la tarde, ambiente caluroso y extremadamente caluroso en el noroeste de Sonora. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. Pronóstico del tiempo para. Pacífico centro, cielo nublado durante el día. Bancos de niebla por la mañana en costas y en zonas montañosas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido, principalmente en costas, templado en zonas altas. Lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, así como puntuales fuertes en Ayavid, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar deslaves y encharcamientos. E incrementar los niveles de ríos y arroyos. Todas con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de Michoacán y Colima. Pronóstico del tiempo para. Pacífico Sur, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, todas con descargas eléctricas, además, podrían ocasionar deslaves, inundaciones y encharcamientos. Así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, bancos de niebla y ambiente fresco. Durante la tarde, ambiente templado a cálido y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Guerrero. Pronóstico del tiempo para. Golfo de México, cielo nublado la mayor parte del día. Nieblas en zonas altas de la región con lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, Costa, Veracruz, Tabasco, las cuales podrían ocasionar deslaves, inundaciones y encharcamientos. Así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de componente norte de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Pronóstico del tiempo para. Península de Yucatán, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además, podrían generar encharcamientos e inundaciones. Bancos de niebla y ambiente templado durante la mañana. Por la tarde, ambiente cálido. Viento de dirección variable con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de la región. Pronóstico del tiempo para. Mesa del norte, por la mañana, cielo parcialmente nublado. Bancos de niebla y ambiente frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Cielo nublado con chubascos en Durango, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, además de lluvias aisladas en Chihuahua y Coahuila. Viento del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Pronóstico del tiempo para. Mesa central, por la mañana, cielo medio nublado. Bancos de niebla en zonas altas. Ambiente fresco a frío. Por la tarde, ambiente templado a cálido y fresco en zonas altas. Cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Morelos y Puebla, además de fuertes en Tlaxcala, todas con descargas eléctricas y podrían reducir la visibilidad, ocasionar deslaves y encharcamientos. E incrementar los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.